Y seguimos contentos de que la cigüeña, bueno, pues nos sigue trayendo encantadores bebés y próximamente tendremos aquí al pequeño Emiliano y sus papás están felices. Adriana González y Anuar Yunes ya lo esperan con los brazos abiertos y para ello, bueno, pues hicieron un baby shower esta fiesta donde invitaron a todos sus amigos y familiares para que les desearan lo mejor. Entre buenos deseos, consejos de paternidad y algunos juegos, bueno, pues estuvieron pasándola súper bien. Así es que a finales de marzo, muy pronto, la futura mamá tendrá a Emiliano entre sus brazos. ¿Qué les parece si me acompañan? Y vemos cómo estuvo esta tarde tan especial en el baby shower de Adriana González de Yunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!